Miren, estamos ahorita en Tinún y aquí una familia nos invitó a que veamos cómo lo hacen. Este es el famoso pibipollo y así se prepara con el frijol tierno, ¿verdad? Sí, con ispelón y miren cómo lo hacen, con el recadito como para hacer un tamal, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cómo lo pongo de este lado. ¡Guau, qué bonito! Ahí se le pone huevo cocido. Sí, es al gusto. Ah, ok, al gusto. Y esa hoja es epazote, ¿verdad? Sí, es epazote, sí. Ah, ok. ¡Guau, mire cuánto recado tiene! Es col, col le llaman, ¿verdad? Sí, que lo vayan a cerrar. Sí. Este ya va a poner más huevo y ya no. Bueno, a eso que ya le cerré, a eso que ya le puse, a eso cierren. Dame uno para este. ¿Cuánto? Pelar el huevito. Ah, así se va a tapar. Mira, mi amor, ven. Ya, bueno, el frumo. Ahora este ya está listo para envolver, ¿verdad? Sí, para él. Ese es un molde especial, ¿verdad? Sí. Son esos moldes, mire. Ah, ese es el molde para hacerlo. Así está. Ese es el tamaño ya tiene. Ajá. Y eso mantiene el calor, ¿verdad? Sí. Adentro. Que se cocine. Que se cocine más rápido. Ajá. ¡Guau! Ese es un arte que ustedes hacen. Ese ya está. Es un... Ya está listo. Miren nada más. Y el hueco para enterrarlo aquí está. Ah, vamos a ver el hoyo. Mira, ¿verdad? So, vamos a ver el hoyo para que vean con dónde se va a meter después. Y este... Y ya... ¿Y por cuánto... ¿Cuántas horas se quedan? Una hora y media. Hora y media. Ah. Ay, qué bonito está aquí. Está precioso. Me gusta. ¡Guau! Miren, este es el hoyo. Y en una hora y media y sale. Eso solo es para calentar, ¿verdad? Ahorita nos van a acomodar las latas con el carbón que tiene allá. Ok. Eso lo va a cocer y lo sacan en hora y media. En hora y media. Ok. Con suerte y vamos a ver cómo lo metió yo. Sí. Miren, y eso es un horno. Era un horno. Era también... Pero era de los antiguos. También tiene como... Ah, miren qué bonito. Tiene como 150 años de ese horno. 150 años. ¡Guau! Sí. Por eso me gusta aquí. Los dueños murieron de 80 y tantos años los dueños. Después se los dejaron al hijo de herencia y murió de 80 y tantos. Ya. Se los dejaron a la hija de herencia. Sí, como así. La casa que está ahí tiene más de 200 años. Miren nada más. ¡Guau! Este es una... Esa es en media hora. En media hora nos van a acomodar. ¿En media hora? Sí. Muy bien, muy bien. Ok. Ahora seguimos. Entonces, 200 años con ese horno. ¡Guau! ¡Qué bonito! La casa esa es antigua. Así es más de 200 años. Más de 200 años. ¿Verdad que sí? Tremendo. Así aquí va el otro. ¿Qué van a hacer? Lo están tapando. Van a taparlo ahorita. Y esto se va a estar en el... Ah, y pones eso encima. ¿Para qué es eso? Para que no se alce en la tapa. ¡Ah! Para que no seque. Se alce o le entre tierra. Ah, para que no le entre tierra. Oh, que es como una... Una tapa. Ajá, como una tapa, sí. Siempre la amarramos con unas... Aquí le llaman más agua. Es casi como lo de la hoja. Ah, ok. Pero como la encontramos a eso. Hoy no sirve así para que no seque la amarramos. Ah, perfecto. Siempre lo mantiene. Ok. Si se fijan, tiene esto. Dice que es para... Es como una tapa. Es para que tenga pesor encima. Y no se levante y no entre tierra también adentro. Mmm. ¿Son tres? Mira. Cuatro. Y luego se le pone eso encima más para que esté más con el juguito rico. ¿Alguien haría nada más cerrarse? Allá, allá, allá. Y la hoja está cocida, ¿verdad? Por eso se maneja rápido. Sí. Para poder doblarla bien. Si no, no... Iba a estar tiesa, ¿verdad? Se rompe. Se rompe. Se rompe, ¿no? Entonces, por eso está cocida la hoja del manano. Para poder, este... Darle la forma al tamal. Qué bonita la hoja. Y luego se le pone las hojitas y... Y se le va a poner eso. ¿Y esto también se va a poder comer o no? Eso no. Eso no. Ok. Yo así voy a parecer como pan. Y eso va a ser una hora y media y luego ya... Lo sacan y ya está corto todo. Guau. Bello. Así, ahorita se va a enterrar. Sí. Miren, aquí están los tamales ya, los pibipollos. Y tienen unos aquí con... ¿Esta es una marca que le pone? Sí. Muy bien. Ahora le vamos a quitar el fuego. Guau. Le quitan la llama, ¿verdad? Sí. ¿Sólo el carbón va a dejar ahí? Las piedras. Ah, son piedras, es cierto. La cocina, sí. Se paga bien de hierro para que no se encierne el pib. Ok. Muy bien. Así me quito y la... Sí, te la quito. Ok. Guau. Eso es lo que va a calentar la piedra. Y... Bueno, ahorita me van a explicar qué es lo que se hace después. Guau, se siente el calor bien fuerte, eh. Venga, cuidado. ¿Lo ves? Ah, miren, ahí ya. Ay, se pone encima nada más como... Ok. Dos. Se pusieron todos ahí. Y miren qué bonito están. Ahora te vamos a cubrir con la lámina. Ahora se pone un... Se pone un... Se pone con la lámina y eso es lo que va a guardar el calor. Y con eso se va a... Con la tierra. Ah, y se va a poner la tierra todavía encima. Ok. Ahora se cubre con la... Con la tierra. Con el calor. Para que no pase el calor. André, que se conserve abajo, ¿verdad? Y por eso está tapadito, para que no le entre tierra al pibipollo. Y ahora esto se entierra. Y esto es el enterrado. Proceso de enterramiento de pibipollo. Y hora y media y ya está, ¿verdad? Hora y media. Hora y media. Muy bien. Es una tradición que todavía se conserva aquí en este pueblito de... Tu... ¿Tinún? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Tinún. 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 De Tinún. Y esta familia bella que nos dio permiso para filmar esto. Muchas gracias. Y ahorita voy a preguntar. ¿Cómo se llama la familia? Pérez González. Pérez González. Osal. Pérez. Osal. 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 A que termine. Bello. Bella tradición. Así. Espero que les haya gustado este video. Y este... En hora y media y ya está. Es una tradición muy bonita en este pueblecito de Tilún. Y este... Miren. Este es un árbol de grosella. Es un árbol de grosella. Y allá hay muchas naranjas. Naranja agria. Flores. De todo. Y este... Es una experiencia muy bonita. Bello. 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 Bello de esta familia. Gracias a la familia... Pérez Osalde. Pérez. Rosalde. Osalde. 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 Pérez Osalde por permitir que... Enseñarnos a su tradición. Cómo se hace pibipollo. Y a estos bellos niños aquí. Todos se trabajan juntos. Miren. Ahora todo a limpiar. ¿Verdad? Todo se limpia y a esperar a la familia después que vengan y se reúnan. Sí. Sertiditos ricos. Se ven. Wow. Señora, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos y tratarnos como de su familia. Así es. Muchas gracias y quiero que vengan de cualquier parte, de cualquier país, de cualquier parte. Están bien recibidas. Ay, qué linda. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a los niños también que son los futuros futbolistas. Es el futuro de México. ¿A quién me dijeron que les va? ¿A dónde? ¿Pumas? 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 Son los futuros futbolistas, les digo. Sí, a lo mejor. No sabemos, ¿verdad? Claro. Sí, en el futuro. Nosotros nos damos al más allá y ellos quedan acá. Ellos se quedan en esto, sí. Así es. Sí, así es. Muy bien. Muchas gracias entonces. Vale. Y yo me despido de ustedes, amigos, y vengan aquí a Campeche. Y está precioso. Y la señora dice que todos son bienvenidos, ¿verdad? Así es. Tinún está reconocido hasta México como productora de conservas en almíbar. Muy bien. Estamos reconocidos en México. Ok, perfecto. 21, ¿ya saben dónde se hace la mejor conserva? Sí. Perfecto. Muy bien. Ok, chicos. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, ya, ya.